Música Retornamos y así como habíamos dicho, lápiz y papel en mano porque nuestro queridísimo productor Rafael Félix mostrará en pantalla lo que ustedes van a tener como idea de lo que serán los partidos de hoy a más tenemos a Tampa, a Tampa también lo tenemos a ganar Dodgers a ganar, Dodgers a más Edos Negro, ay Dios mío me muero la tripleta la tenemos ahí en pantalla Tampa a ganar, Dodgers a ganar y a más el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles y con el palé, con el palé, Dodgers a ganar y Tampa a ganar el directo, el directo exacto, vámonos con un más eso del directo verdad, con el más Tampa a más de ocho carreras el día de hoy, ese es el directo que tenemos aquí en Los Guruses de Pío Deportes recordarle también verdad que nosotros estamos aquí, de lunes a viernes a viernes a 4.30 de la tarde sábado también al mediodía un servidor Juan Frías, nuestro productor Rafael Félix y recordar seguirnos en las redes sociales de Pío Deportes TV y un servidor Juan Frías TV en Twitter así que nos vemos, nos despedimos y hasta la próxima bye bye